El estándar del sector, ahora aún más completo. En Zebra, la evolución está en nuestro ADN. Zebra, líder en computadoras táctiles Android para la empresa, presenta sus nuevas computadoras táctiles TC5 y TC7 Series. Se han adaptado para que su empresa avance. Las TC5 son reforzadas y fiables. Las TC7 son ultra-reforzadas e imparables. Y comparten la misma plataforma. Y cuentan con el paquete más maduro, más innovador y más completo de herramientas empresariales, de gestión, productividad y desarrollo. Mobility DNA, ahora con más soluciones aún. Como Worry Free Wi-Fi, que le permite mantener y optimizar la señal más potente para que pueda seguir trabajando. Power Precision Console, que le permite ver el estado de todos sus dispositivos en una sola pantalla. Y LifeGuard Analytics, que le permite estar al día en actualizaciones y ampliar el ciclo de vida de sus dispositivos. Además, todas las computadoras táctiles TC funcionan con una plataforma Android, apta para el futuro y compatible con la innovación para armonizar las actualizaciones. Es una herramienta potente en la tienda y el almacén y ultra-resistente sobre el terreno. Las nuevas computadoras táctiles TC Series, exclusivo de Zebra.